Aquí están igualitos estos manes. Pero la camisa es la diferencia. Ah. La camisa. Aquí están mis pandas jarritos, el duro de la salsa aquí en Quevedo. Y aquí está el abogado, el duro de la ley en Quevedo. Usted puede ser... ¿Cuál es el dolor mayor? Yo soy el mayor. ¿Cuántas vueltas? 65 vueltas. ¿Y usted? 53. ¿Usted está la rica? Mañana... No. Gracias a Dios. Mañana. Un año más de existencia. ¿Y qué se va a hacer mañana? No, voy a pasar aquí tranquilo con mi familia. Antes sí pasaba mal. ¿Por qué, Ivana? Ella es mi hermana. Antes pasaba en la oscuridad. Hoy en día yo ya me fortalezco con mi familia. Antes pasaba... ¿Que apagaban las luces? ¿En la oscuridad no hice? Claro, pues con amigos perversos que... Pervertidos. Dañados. Mira, te cuento la verdad que antes, cuando yo no entraba en aceptación, vivía un grado de negación y vivía equivocado. Mi vida se desordenó. Y a través de ese desorden, mi pensamiento se hizo estúpido. Cuando ingresé en el 2009 a un centro de... Ya. Ya. Lo que pasa es que vine a esclarecer la mente. Y ahora está clarito ya. Y acepté a Dios y entendí que llevaba una vida equivocada. Y la equivocación ya está atrás. Hoy vivo el presente, que es vivir agradablemente. A Dios y a su familia. A mi familia y a Dios. Que es el primero. ¿Y usted cree que su familia sí lo quiere? Por supuesto. Todo el mundo lo quiere. Su vida es suya. Y la vida de él es la de él. ¿Usted lo quiere? Pero me tiene que ir a la mano. ¿Usted sabe que quiere su hermano? Es mi tesoro. ¿Cómo te quiere que este hermano? Tanto cariño. Y el pueblo de Quevedo, que ahí está mi gran amigo. También, también lo quiere. Este hermano no te quiere, ese río. Él es consciente de que yo aquí soy un profeta. ¿A quién profeta? Nadie dice. ¿Cuál es una marca? Arriba. Ven, haciéndese acá, bro. Acá ven, haciéndese acá. Mira, dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Oye, Tiling. Pero, sin embargo, yo se me considero un profeta en mi tierra. ¿A ver qué quiere que es una marca? Él es una marca. ¿Qué marca es? El nombre del Jarrito es la marca, sí. Aquí en Quevedo. ¿Y qué vende Jarrito? Hoy en día tengo allí, gracias a Dios. ¿Qué vende? Era mi sueño. Tener una Salsoteta. Gracias a Dios. ¿Hace qué tiempo tiene Salsoteta? En el 2009, 3 de octubre, la inauguré.